Lo invitamos para que ejerza su derecho en la participación, acompañándonos en el ejercicio de priorización de los proyectos de inversión para la vigencia 2023. Este lunes 24 de octubre de 2022, en la Escuela Normal Superior María Inmaculada, sede centro, en el horario comprendido entre las 2 y las 6 de la tarde. Tu participación es muy importante. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca acudió al llamado de la comunidad que denunció que en el barrio Bello Horizonte del municipio de Arauca, al parecer dos menores de edad eran atados dentro de su vivienda, al parecer por sus padres. De igual forma, indicarles que también dentro de todo este trabajo que se viene desarrollando hay un caso relevante que tiene que ver con la afectación de dos menores. Estos dos menores de edad de 5 y 6 años, que básicamente vivían en el asentamiento humano San Vicente de Paul, gracias a denuncias de la misma comunidad, logramos llegar al sitio, identificar los menores, constatar que se encontraban en situaciones precarias, mostraban signos también de maltrato infantil. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Gustavo Blanco, dijo que el grupo de policías de infancia y adolescencia fueron los encargados de realizar el procedimiento. Al parecer por sus progenitores, quienes son padres venezolanos, entonces gracias a esta intervención por parte del grupo de infancia y adolescencia, pues se restablecen los derechos informando de inmediato al Instituto de Bienestar Familiar, son conducidos de inmediato a un hogar de paso de más de sustitutas y invitamos a la ciudadanía que sigan denunciando este tipo de maltratos, de situaciones que son lamentables, que no deben ocurrir en ningún tipo de sociedad y que gracias a la información oportuna de la ciudadanía, pues logramos restablecerle los derechos a estos menores de edad. El acto oficial señaló que en estos momentos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Arauca se encuentra realizando el procedimiento con los dos menores de edad. En estos momentos se encuentran adelantando las acciones correspondientes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, identificando lógicamente la situación en que se encontraban los menores y de acuerdo al dictamen que tenga el Instituto de Bienestar Familiar, pues se tomarán las acciones contra los padres que son los responsables del cuidado de estos menores. Por el momento se le está estableciendo los derechos a los menores de edad y se espera que determina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si se presentó maltrato o no. Bueno, lo principal es el restablecimiento de los derechos de los menores, que es lo que se hace de manera urgente al conocer el caso. Como les indiqué, ya se restablecieron esos derechos. En estos momentos ya el caso pasa a manos del Instituto de Bienestar Familiar y de acuerdo a las características que se encuentren de maltrato en los menores, de así mismo pues se tomará medidas contra los padres por las actuaciones que tuvieron que lógicamente afectan la integridad de los menores. Las autoridades del Departamento de Arauca invitaron a la Comunidad General a denunciar cualquier tipo de maltrato en contra de los menores de edad.